¿Qué chismas son? ¿Qué chismas son? La mujer está trabajando, se ha camellando. Dímelo, Raya. De gana lo de ella, tranquila. Con un oso. ¿Qué dice el peso? Ineviarle nada a nadie. Me era chismita y ya se montó el Mercedes. La prenda está chambeando, pa. Qué gomelería. Mala. Con el olive oil se compró la Mercedes. Cuau. Si le ponen reggaeton, prende el TV. Son a bailar. Con el olive oil se compró la persona. Toma en Chilala. Yeah. Tus padres pensaban que ella madrugaba a trabajar. Pero subía el potico todos los días, el olive oil se lo hace a fuego, funciona por necesidad. Sus amigas le decían, no te vas a cartelar. Se dio pa' la calle. Ya está aquí en Bogotá. Todo no pa' nadie. Pero subía el potico. Ya vive en el poblano. Ya no anda el motor. De los amigos de antes, uno que otro. Salió pa' la calle. Le pedían voto. Todo no pa' nadie. Pero subía el potico. Ya vive en el poblano. Ya no anda el motor. De los amigos de antes, uno que otro. Con el olive oil se compró la Mercedes. Con el retrieve como, nadie se hace 사람. Y la puede tener raro para el agua. Se la barnaba. Con el olive oil se compró me son pretending. Salama. Con elinery need a color y un copo. Por subía en el testosterone. Yo con la thứ underpente. Ahora vive tranqui, vive freso. Manenando la lengua, aprendió la inglés. Ya no se preocupa con las cuentas del mes. Chacala a ver sencillo y se montan las tres Dos amigas que trabajan en la misma profesión La que puede, puede Y que no es la bendición Todos los que la critican no saben la que hay Vacaciones en Europa, Cancún o Duval Salió pa' la calle, le pedían foto Todo no pa' la ti, pero de su tonto Ya viví en el poca, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Salió pa' la calle, le pedían foto Todo no pa' la ti, pero de su tonto Ya viví en el poca, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Con el OnlyFans se compró la mesa descuadada Si le ponen regalón, prenecrito Sola la llave Con el OnlyFans se compró la mesa descuadada Vamos a enchilarla Yeah, yeah Ok, 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 ok